Muy buenas Chusos, bienvenido a Campamento Web, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien, muy contento de estar contigo, que hace mucho tiempo que no hablábamos. Vaya, ¿y qué tal tu vida de campo con las callinas? Que yo ya no sé si eres SEO, granjero, manitas o agente inmobiliario, porque cada día me saltas con un vídeo nuevo. Las cuatro cosas, las cuatro cosas que has dicho soy. Y lo que falta por descubrir, ¿no? Sí, sí, porque van surgiendo nuevos hobbies. Conforme va avanzando la vida, sí, eso es lo que me hace estar feliz, la verdad. Este tipo de cosas. Todo lo que pongo en YouTube y tal, hay gente que puede decir que no tiene punto sentido, que mezcle SEO con gallinas, con vender una casa, con tal, pero es que son las cosas que me gustan para hacer. Y de hecho ha sido también una de las cosas con las que se te ha diferenciado, ¿no? Ahora eres Churso casi el de las gallinas, porque ya todo el mundo asocia tu pie de gallinas como introducción a esos vídeos que haces luego tratándote más SEO y Black Cat. Sí, sí, la verdad que sí. Pero vamos, esto no tiene nada que ver con que usas el granjado de enlazas, ¿no? Una cosa no va con la otra. No, 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 no. Eso ya no sirve, ya no sirve. Vale, bueno, yo después de este chiste creo que ya estoy satisfecho, así que un placer por haber venido, Churso. No, hombre. Muchos de los que están escuchándonos, ahora no creo que esperen consejos para tener un gallinero, pero sí que me gustaría hablar sobre Black Cat, que además tú fuiste uno de los pioneros a nivel de Black Cat en el sector, y yo creo que si pensamos en una figura que fue reconocida y que habló de Black Cat en español, eres tú realmente con tu canal de Churso.com, ese blog amarillo, que ya de blog tiene poco, también te debo decir, ¿no? Está ahí un poco abandonadete, el otro día entré y dices ojo que ya no sube, ya no hay contenido escrito. Totalmente abandonado, sí. Ahora me puede ser lo que se lleva, bueno, no lo que se lleva más, sino lo que me gusta más en YouTube, la gente también se está volviendo más vaga en el tema de leer y yo la verdad es que no encuentro motivación en escribir. Alguna vez he escrito algo, pero es que no me motiva tanto, me motivan más los vídeos. Probablemente a ti te pasa lo mismo, a mucha gente le pasa lo mismo. Y a los que no les ha pasado todavía, porque yo empecé a hacer vídeos ya cuando tenía el blog de Churso, el primer año, en 2013, yo ya hacía vídeos. Lo que pasa es que hacía un artículo en post y metía un vídeo. Claro, era un complemento. Me motivaba más el texto y ahora pues ha cambiado. Y el que no se ha pasado los vídeos es porque no es bueno haciendo los vídeos o porque no se siente cómodo o lo que sea, porque ahora veo que la gente consume. Y de hecho, no sé si has tenido también esta percepción, cuando hacemos una consulta en Google, hay muchísimos, muchísimos snippets de vídeos, muchos más que antes. O sea, a lo mejor aparecen 4 o 5 vídeos antes que la primera página web. Sí, depende de las verticales, pero sí, en verticales es las que antes aparecían. Aparecía todo contenido de texto, ahora aparecen muchos vídeos, es verdad. Todo lo que tenga que ver con hacer cualquier cosa, aparecen vídeos. Hay gente que comenta también, por ejemplo, que como complemento a una página web de afiliación de Amazon, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a crear también un canal de YouTube, tipo lo que hiciste tú de freidoras en tu canal de Churso, pero hacerlo con un micronicho. ¿Tú eso lo ves bien? Hacer un micronicho no solamente web, sino también hacerlo en formato vídeo para YouTube. Totalmente, y tiene que moverse con una pasta, ¿eh? Porque fíjate que ese vídeo, yo no tengo un canal de cocina y nada, ese vídeo se hizo, se posicionó y está dando 100 euros al mes. Yo me pongo a pensar en la cantidad de canales que hay que basan casi todo su contenido en reviews de productos y tal, y también la afilia, tiene que ser brutal. Y aparte yo no cumplí con la regla número uno, que es una regla que comenté hace muchos años cuando yo hacía la famosa guía de micronichos, que era que tú realmente para ganar dinero con afiliación tienes que, a ver cómo lo explico, tienes que, lo que sea que enseñes, ¿sabes? La época de poner el típico banner, ya eso pasa, hace muchísimo, lo de poner un banner y conseguir conversiones. Tienes que mostrar una herramienta y enseñar cómo se usa o que forme parte de un proceso en el que esa herramienta es imprescindible. Como, por ejemplo, en mi guía de los micronichos que yo hice en 2013 y dije, yo no lo voy a cobrar, lo voy a poner gratis, pero voy a ganar dinero en el proceso con ciertas cosas que son obligatorias, ¿sabes? No te las meto ahí intentando usártelas, sino que el hosting lo necesitabas. Entonces yo con HostGator en su momento. Pues esto pasa un poco lo mismo. No es lo mismo que tú hagas un vídeo, por ejemplo, pues mirad este producto, lo podéis comprar, no sé qué, y lo menciones y tal, a que cojas y digas, por ejemplo, un soldador. Hagas un vídeo en el que cómo hacer una soldadura, no sé qué, y recomiendes. Justo con este vais a poder hacer lo que os enseño. Al final eso es lo que consigues, es más conversión y eso convierte muchísimo y se gana mucha pasta. Yo, de hecho, conozco canales sobre todo enfocados a temas de tecnología, por ejemplo, de cámaras, de cómo grabarte con el móvil para ser youtuber. Pues todo ese tipo de vídeos funcionan súper bien luego con vídeos de, bueno, con enlaces de afiliados, porque primero la gente ya confía en la persona que hay en ese, que está en ese canal dando la cara, ¿no? Y es una forma mucho más personal de presentar un producto. Y en segundo lugar, como tú dices, en un vídeo podemos transmitir la utilidad de ese objeto de una forma mucho más natural. Y al final tú enseñas un proceso por el que vas a realmente necesitar ese producto y vas a poder ver también de primera mano en qué, bueno, pues cómo termina el uso de esa herramienta o de ese objeto. O sea, me parece bastante... Totalmente de acuerdo. Y a la gente le recomendaría que revisen cómo lo hace Bicesat. Bicesat mete enlaces de afiliación, no hace casi promociones con marca ni nada. Él mete puro enlace de afiliación de Amazon y de Aliexpress. No sé cuánto moverá, pero por el tipo de vídeos que él hace y cómo los hace, yo entiendo que convertirá bien. Y lo hace muy bien. Y gana, pues es un... Gana por todos lados. Gana con las propias visitas de YouTube, con la afiliación... Es una locura. Bueno, polización también un poquito a tope, eso mola. A nivel SEO, a mí eso me encanta. Entiendo, Chuyso, que eres más de AdSense o más de Amazon? AdSense, AdSense. AdSense, a nivel de páginas web, ¿no? Eso lo he visto en algún tuit que dice, bueno, esto era sobre todo un experimento para ver qué tal funcionaba Amazon. Soy realista. Yo sé que se gana más dinero con... O sea, si tiene una web potente, con el mismo... El RPM es mayor en Amazon afiliados, pero también requiere más inversión en Amazon afiliados y es más complicado y es un sector mucho más pequeñito. Porque al final son las keywords transaccionales, productos que se venden... Al final son keywords transaccionales o productos que están en venta en Amazon. Y entonces AdSense te abarca muchísimo más. AdSense te abarca todo. Es que sí. La gente me decía, no, es que se va a saturar los nichos. Los nichos de AdSense no se saturan, te lo aseguro. Lo que se saturan son temáticas que se ponen de moda. Empiezan a hacer todo el mundo web de trámites, empieza a hacer todo el mundo web de significado, de sueño, de nombre, de tal. Empieza a hacer todo el mundo web de descarga. Al final se saturan los mercados, pero es que hay 50.000 mercados que no conocemos, pero que como no están de moda, ¿sabes? Pero que tú te pones a buscar y encuentras de número de teléfono, de no sé qué. Hay 50.000. La cuestión es que no te metas en lo que están haciendo todos, sino que tú mismo localices nuevos posibles sectores que cumplan un poco lo que yo digo, que es call to click. O sea, nichos que con poco tráfico, que tienen buena RPM. Definitivamente, ¿cuál es la metodología que más te gusta para encontrar nuevas palabras clave? Que no estén muy competidas, como decía. Yo la metodología que explico es, bueno, en Team Platinum Rookie, di el famoso Excel, que hubo mucho coño con el Excel y tal. Sí. Yo todavía no lo he encontrado, estoy buscándolo, pero no. Es una cosa que enseñé ya en Team Platinum normal hace muchos años, que era ver vuestras accionales, mezclarlos con palabras o directamente tirar de programas o nombres de aplicaciones, mezclarlos con palabras. Descargar, instalar. Eso es un win seguro, casi seguro, porque normalmente funciona bien. ¿Vale? Si rankeas no te va a funcionar 100%, pero es un nicho muy grande y que puede funcionar. Por eso le enseñé en el curso Rookie. Pero yo lo que recomiendo ya en mi curso de pago, o lo que le recomendaría a toda la gente, o los que ganen dinero con Asen, saben cómo funciona, es que tú al final encuentras a otras personas que tienen nichos que te llaman la atención, porque con poca autoridad, con pocos enlaces, tienen mucho tráfico. Y si aparte tú ves ahí ciertos rasgos de call to click, de que probablemente sean nichos en los que haya mucho click, no sean webs informativas, eso no va a haber para nada. ¿Vale? Cuando son webs muy grandes y mueven mucho tráfico, pero para mí es un quebradero de cabeza. Te vas a pegar además con los algoritmos, servidor grande, para mí no merece tanto la pena. Cuando ya encuentras una persona que lo hace bien, pues empiezas a tirarte el hilo. Y con HRF es muy fácil porque haciendo un poco de CSI, uno que lo hace bien, le encuentras 20.000 webs y entonces ves cómo lo hace y de ahí sacas ideas y te puedes meter en nuevos sectores, ¿sabes? No es copiar los nichos, es yo que sé, es como en la vida real. Tú puedes salir, tú, si tú quieres ser millonario o tú quieres tener éxito en las empresas, vas a empezar a fijarte en las personas que veas a tu alrededor que tengan éxito, ¿sabes? Si eres un par de relas, te leerás el libro de Padre Pobre, Padre Rico y te pensarás... Y lo comentarás, ¿no? Y te vas a hacer en los moves, pero lo más probable es que tengas éxito viendo a tu alrededor, ya sea por internet o en la vida real, pues la gente cómo se ha ganado la vida, al que le va muy bien, al que le va menos bien y ahí pues ves un poco, ¿no? ¿Dónde está? Pues esto es un poco igual pero en lo digital y al final por CSI, por HRF encuentran muchos nichos. Pues es que me has leído la mente porque la siguiente pregunta era justamente cómo sacas nichos de la competencia. Has comentado HRF, pero por ahondar un poquito más, ¿cuál era ese procedimiento que tenemos que hacer para sacar ideas de nichos de la gente? Sí, pues con tener un solo dominio de nicho lo sacas todo. O sea, empiezas a navegar por HRF y es como hacer deep linking. O sea, de un dominio sacas otros y de esos otros sacas y es exponencial, es como una pirámide inversa. Entonces necesitas un buen nicho, una persona que sepas que hace un buen nicho. Hay algunos que son súper clásicos, internet paso a paso, hay un montón de webs medio grandes que atacan keywords, lo que yo llamo con tu click, que ahí tiene tendencia al click y a través de ahí pues sacan los sitios orgánicos parecidos. Entonces tú sabes que HRF te da los 10 sitios que más se parecen, que tiene el mayor porcentaje de homogeneidad de keywords. Si comparten un 70% te lo muestra ahí, luego te muestra que comparten un 65% los 10 que más comparten keywords. Entonces a través de esos 10 tú te pones a revisar y buscas los más nicheros. Quitas a los que sean webs temáticas, del rollo, te quedas con los más que veas que es un nicho, que es un webmaster, un SEO, alguien del sector. Suele ser alguien que está emparentado con nuestro sector, que seguramente lo hemos visto en Twitter alguna vez. Nos siga en Twitter o nos conozca. Y a través de ahí te vas al suyo y puedes hacer CSI para sacar el resto de sus dominios a través del código de Analytics, de AdSense, del Whois, de lo que sea, siempre queda algún rastro y vas sacando más dominios. Entonces cuando, por ejemplo, cuando tú ves un webmaster muy bueno, cuando una persona por ejemplo me hace a mí un CSI, ¿qué es lo que se tiene que fijar? Aparte de los dominios que tengo, se va a fijar en el tráfico y tal. Pero realmente la mejor radiografía posible es, bueno, ¿a este tío cuánto tiempo lleva haciendo webs? Si le sacas todas las webs, por ejemplo, si le pillas el Whois, lo tiene todo público, que es raro pero puede aparecer, vas a ir viendo los registros de dominios que ha hecho. Y entonces ahí vas a ver realmente lo que le da dinero. Porque si empezó en el año 2013 registrando dominios de imágenes graciosas, pero ya nunca más lo hizo, pues eso no le da dinero. Pero si durante el 2013 y luego 2017, ha seguido registrando dominios de una temática muy específica, es que esa temática probablemente sea un winner en el sector y entonces pues merece la pena a lo mejor echar un vistazo. Entonces al final es meterte un poco en su cabeza, en su trayectoria. Y eso es una manera muy efectiva. Yo también lo que me suelo fijar también es la frecuencia de publicación. Si es un micronicho tipo blog que va actualizando, digo, mira, si lleva desde 2017, si un publicario empieza en 2016, muy bien no le ha debido ir. Entonces tampoco lo tengo mucho como ejemplo. Pero es cierto que hay micronichos que, bueno, ya es que no son micronichos, que a lo mejor tienen 500 páginas ya de contenido subido que empezaron en 2013 y siguen a día de hoy. Pues mira, ese tipo de páginas son justo en las que hay que fijarse. Hay otro, un tema bastante interesante también que genera siempre mucha inquietud es el tema del inbuilding. Así que sobre Black Hat puro y duro, obviamente vamos a hablar, pero vamos a entrar antes en una estrategia Black Hat un poco más para todos, que todo el mundo hace el inbuilding y quien diga que no, pues está mintiendo. ¿Compras en periódico anunciado en plataformas o prefieres buscarte un poco la vida a la hora de encontrar sitios que te puedan enlazar? Compro, compro en plataformas, en Publishy. Compro todo en Publishy. Soy amigo del dueño además y el programador es Juan también, que es mi socio. Compro en Publishy. Lo que sí que te puedo asegurar es que no compro en la granja, en los periódicos de enlace, ¿sabes? Era granjero para una cosa, pero para otras no, ¿no? La granja para él. Hay dominios peligrosos, hay dominios peligrosos ahí, no solo en todas, en todas las plataformas de todos los marketplaces hay dominios que están sobrevendidos y desde mi punto de vista es tirar dinero porque, bueno, te arriesgas a que te entre una acción manual por enlaces poco naturales y también es que creo que si aunque no te llegues a acción manual creo que muchos de esos dominios son fantasmas. Tienes secciones de la web en las que cuelgan por las promociones o los comunicados en los que Google ahí no tiene en cuenta la autoridad ni nada porque tiene muy poca autoridad todo lo que cuelga de ahí y encima tiene miles de enlaces salientes. Sí. Ese detalle, por ejemplo, se puede, por ejemplo, alguien que no tenga charras dirá bueno, ¿y yo cómo sé si tiene muchos dominios salientes? Realmente viendo el número de valoraciones que tiene ese medio podemos hacernos una idea de la cantidad de veces que se ha comprado. Si vemos que un periódico se ha comprado, bueno, perdón, tiene cinco estrellas pero tiene dos mil valoraciones, dices, ya han pasado muchos seos por aquí. Yo ahí no compro, yo ahí no compro. Y suena un poco mal porque, por ejemplo, yo le hice una entrevista a Borjita que tiene Vigo, la web esta de Vigo. Sí, sí, sé cuál es, no pensé a lo mismo el dominio, pero sí, esa noticia Vigo, ¿no? Sí, noticia Vigo, creo que sí. Le digo, Borjita, yo tengo que no te compro, macho, el que ha vendido mucho ya. Porque el que ha vendido mucho. Sí que es cierto que él intenta mantener un porcentaje, ¿sabes? O sea, por cada enlace que pueda meter también genera mucho contenido, ¿sabes? Que eso está bien y otros no lo hacen. Pero no, yo intento buscar. Lo que hago es no utilizar el algoritmo que tiene Publish, por ejemplo, y ordenar por últimas añadidas. También, no te cae en esta. Veo lo más reciente, veo lo más reciente que es lo que está más virgen, ¿sabes? Sí. Y claro, dentro de lo más reciente lo que pasa es que habrá mucha basorilla que tienen poca autoridad, ¿no? Pero alguna perla sí que habrá por ahí. Sí, salen cosillas que están bien, sí. Hay un término que tú mencionaste, la verdad que lo tengo apuntado, pero no sé dónde lo dijiste, pero el tema de OBL. ¿Qué es el OBL para alguien que no haya escuchado este término por primera vez? Pues es muy importante, es Outbound Links, serían los enlaces salientes que tiene un dominio. Y es un valor que hay que, es un valor relativo. Claro, no es lo mismo, dos dominios que tengan 200 de OBL significa que los dos tienen 200 enlaces a dominios salientes. Pero claro, a lo mejor uno tiene una autoridad, un periódico de 90, o sea, es un gigante, es un avión y el otro es una avioneta porque tiene autoridad de un DR, por ejemplo, vamos a utilizar el DR de 15. No es lo mismo, pero es un valor estimativo a tener en cuenta. O sea, viene muy bien saberlo porque hay que tener cuidado porque, por ejemplo, Publisuit te da ese valor, te da el OBL que me parece un puntazo, que te dé el OBL. Hombre, algo bueno de Publisuit, bien, bien. No, hombre, que yo te lo digo de broma, que a mí Mario me cae súper bien también y que es una plataforma genial. Sí. A veces lo bloquean porque, bueno, todas las plataformas que saquen el OBL lo harán a través de HRE seguramente y en muchos dominios bloquean los bots de HRE. Yo sí veo que bloquean los bots de HRE es que te da el valor que te da cero o te da uno, creo. Cuando lo bloqueas, pues no me fío, la verdad. Pues ya de primera vez ver que están haciendo un SEO de bloquear esas herramientas para que no se salga esa información. Sí, están ocultando algo turbio por ahí, ¿no? Sí, no me mola, ¿no? Y cómo hay que entender las métricas como el DR de HRE, porque yo te soy sincero, yo sé que no hay que fiarse al 100% de las métricas, pero es que en algo nos tenemos que fijar. A mí realmente el DR de HRE es de lo que veo más fiable a nivel de calidad, pero sé que tú no tienes esta misma opinión o era un poco más, que te piensas un poco más antes de ver el DR, ¿no? Sí, es un valor estimativo y hay que tomarlo como tal. El problema es que si tú lo tomas muy literal, pues te encuentra gente que te dice, hola Chucho, estoy haciendo, estoy montando este tal y estoy utilizando esta estrategia de Bali. Solo publico en dominios que tienen DR más de 30 y es como, ya empezas, es como... Sí, claro, si vamos con esa idea ya, pues sí que ahí está. Sí, estás siendo como una mecanista, porque que sea más de 30, ¿qué significa? Es muy relativo, ¿sabes? Entonces al final es un valor estimativo. Sí que te viene bien porque tú pasas un dominio por HRE y al momento tienes un valor estimativo para poder diferenciar si ese dominio es una castaña que acaban de publicar, DR0, o si es un gigante, un periódico DR90. Entonces tiene una función positiva para estimar algo, pero no puedes calcular la potencia o el valor de un dominio, ¿no? Como antes que te dice la gente, te hablaba de Alexa y tal. A mí todavía me siguen preguntando por Alexa. A mí me digo, no, es que en la empresa me dicen que tenemos que tener más de no sé cuánto de Alexa. Y digo, tío, pero si yo pensaba que ni existía ya. Ya. También esto que comentabas de tenerlo como estimativo se puede también tratar, por ejemplo, con el keyword difficulty que encontramos en muchas herramientas SEO, que te dice la dificultad para tratar una palabra clave, pero mira, hay veces que no lo sabemos ni nosotros, cómo lo vas a ver una herramienta así de formar algo clínica. Eso es peor aún, porque igual, yo cuando hice el curso Rook y la gente te decía, pero tiene que tener de keyword difficulty. Y yo, olvídate del Kiego, que al final lo dejé de una manera secundaria lo de keyword difficulty. Si al final tu capacidad para detectarse una keyword es fácil o difícil, la vas a sacar con la experiencia. Yo creo que esa métrica hace mucho daño, ¿eh? Sí, esa probablemente hace mucho más daño que la del DR y todas las demás. Esa, la del keyword difficulty, es que por lo menos yo que sé, si la hiciesen a desarrolladores españoles enfocado en Google España y en nuestro idioma, pero es que además están súper desvirtuadas porque están basadas en el Google de Estados Unidos, en el idioma inglés. Entonces en español todos son súper fáciles, ¿sabes? Prácticamente menos que pongas zapatillas o que pongas keyword gordas, todas las valoran como súper fáciles con esos algoritmos y no tienen nada que ver con la realidad. Sí. Aquí para continuar también con el tema del inbuilding quería comentarte también, ¿qué prefieres? ¿Un sitio que tenga mucha autoridad o un sitio que tenga una afinidad temática muy alta con tu proyecto? Sí, pero ¿para qué? Para conseguir un enlace, ¿no? Sí, para comprar un enlace. Porque hay ocasiones en las que a lo mejor vemos un medio que tiene, vamos a poner el caso, por poner un DR que, aunque es algo estimativo, un 15 de DR, un 20 de DR y tiene buenos enlaces, pero tampoco es la panacea. Y luego ves otro que tiene a lo mejor 45, 50, tiene unos cuantos enlaces buenos y dices, ¿qué me voy a? ¿Por el temático que no tiene tanta autoridad o por el que tiene mucha autoridad, pero un poco más general? Es que depende. Te pongo aquí en un aprieto, yo sé que es una pregunta peleable. Hay que decir, depende. Lo podemos ejemplificar, por ejemplo, si dices, ¿qué prefieres? ¿Un enlace en el país? Yo tengo una web de criptomonedas y tú me dices, ¿qué prefieres? ¿Un enlace en el país? ¿O prefieres un enlace en BIN Cripto? ¿O en el blog de Coinbase? Pues yo, es que por cojones te voy a decir, en BIN Cripto, en Coinbase o en el blog de Binance, ¿sabes? Aunque tenga la mitad de autoridad, que no sé si es el caso. Pero siempre elegiría la temática. Pero claro, si comparamos el país con una web, aunque sea temática, muy baja, pues no, porque probablemente en el país, si yo tengo la posibilidad de elegir el artículo o el título, aunque no tenga nada que ver con la temática, al ser un periódico voy a rankear por el término que le ponga en el título. Entonces probablemente el resultado va a ser el mismo. Al final, si es una URL susceptible de rankear por un término, va a pasar igual en el país que en la web temática. Y de los dos va a salir el enlace hacia mí. Al final, lo importante es que de ese dominio va a haber una URL que va a tener un ranking para un término que a mí me interesa y que me va a enlazar. Me da igual que sea de un dominio con mucha autoridad o que sea de una web temática. La que yo considere que vaya posicionada más rápido para esa keyword que yo quiero, es con la que me quedaré. ¿Buscas que ese post patrocinado posicione para alguna palabra clave o eso algo secundario? Sí, sí, eso sí. Para mí es importantísimo. Porque eso es lo que trackea Google. O sea, Google en su base de datos, digamos, va a tener esa URL rankeando para un término que sea relativamente importante. No puedes poner un término muy importante. Tiene que ser un poco una keyword on tape. Que si no te posiciona antes que la página web. A mí eso me ha pasado en alguna ocasión. Y yo llorando diciendo, pero esa página era mía. Sí. Bueno, pero si posiciona y enlaza a tu dominio y en el artículo lo sabes conducir bien, yo creo que no es tan, ¿sabes? Es como cuando hacíamos enlaces que decía, me hay que enlazar a Wikipedia para que, para como fuentes de referencia. Y dices, joder, pero si Wikipedia rankea mejor. Bueno, Wikipedia ni lo cuentas al final. Porque la gente en Wikipedia lo busca para la descripción, pero siempre busca más información, ¿sabes? Sí. Era como aquí en el lazo para que no sea mi competencia. Y siempre decíamos en Wikipedia. Sí. Luego otra cosa también bastante curiosa en el inbuilding y que de hecho cada vez se ve un poco más es el tema de comprar clics o llevar tráfico a un enlace dentro de una reseña. Dicen, no solamente compras el post, sino también como clics que van a derivar tráfico de esa reseña a tu página web. ¿Eso lo ha hecho alguna vez? Sí, lo he hecho. Mira, por ejemplo, lo he hecho, y esto nos enseñó originalmente Rubén Cabra, que es un SEO también, que está con una cabra como su propio nombre. Nos enseñó una metodología para entrar en Discover y estuvimos haciéndolo durante un tiempo. Y bueno, iba muy bien, la verdad. Estábamos haciendo hasta, llegamos a hacer 500 euros al día con AdSense, en un día. Pero claro, el algoritmo de Discover no es igual que el algoritmo de Google. Yo no lo he probado, por ejemplo, no he probado cliqueo, que es la herramienta de Álvaro Rondón. Tampoco he probado en condiciones la SEO Box o el CTR Box. No lo he probado. Es que a mí todo ese tema, siempre he visto un punto que no me ha convencido, que ha sido la... que a largo plazo no lo veo tan útil, ¿sabes? Porque tienes que mantener esa cantidad de acciones como para subir. Entonces, yo alguna vez, por ejemplo, hace muchos años en Team Platinum, me mostré lo de sugerir búsquedas y lo hice con curso SEO, creo. Puse el curso SEO y recomendaba a Chishok. Pero claro, dejé de hacerlo y a las 3 semanas desapareció o a las 2 semanas. Y yo lo tengo documentado porque yo grabé el vídeo y salía. Pero luego se quita. Entonces, dices, joder, y tengo que estar constantemente pendiente, todo el rato pendiente de que aparezca ahí y de continuar haciendo ese tipo de acciones y tal. Y entonces fue algo, no sé, no me convenció tanto, ¿sabes? Claro, y que igual se ve el boost, pero es... Igual es porque Google ve que es viral, porque hay tendencia, pero claro, cuando se pierde ese factor de viralidad o ese factor de tendencia, igual vuelve todo un poco a la normalidad, ¿no? Y es algo que pasó con una web de los andaluces Zoom. Pero sé que funciona porque se está usando además mucho en reputación online. Que hay personas famosas, políticos, lo que sea, que ya su propio nombre está... La keyword que te sugieren es, pues, fraude, condenado, prisión, lo que sea. Y ellos mismos, pues, contratan a empresas de reputación online que utilizan estos clics para eliminar esas sugerencias. Un poco pillos también. Eso sí que es Black Hat del chungo. Chuisa, has dicho antes lo de Discover, que no me ha quedado muy claro si puedes ahondar un poco sobre cuál fue ese experimento que hiciste con Rubén Cabra, si no me equivoco, sobre Discover. Sí, Rubén Cabra lo menciono porque él fue el primero que me lo enseñó. No, montar sitios con noticias para entrar en Google Discover. No sé si sabes que empezaron a mostrar en Ser Console la sección de Discover. Y, bueno, ahí se empezó a saber un poco más de Discover, de cómo funcionaba. A veces veías, de repente tenías un nicho. Yo tenía nichos que, de repente, veía una subida que te cagas y decía, ¿qué ha pasado aquí? Y es que me había metido en Discover. ¿Pero qué? Dice un nicho en Discover, pero ¿cómo has conseguido eso? Sí, sí, me ha pasado. Nada, nichos que no tocaba. Nichos que, a lo mejor, tenía... Que hace un año que no lo tocaba, de repente tenía un picotazo y había entrado en Discover. Ahora, por relas específicas, pasa. O sea, a mí, por ejemplo, me han escrito muchas veces y me han dicho, ¿apareces en Discover? Yo, con mi canal de YouTube, en Discover. Sí. Sí, me lo dice Josu, por ejemplo, que trabaja conmigo. Dice, tío, siempre que subo un vídeo, le aparece en Discover. Al final va metiendo... Eso funciona por los intereses. Discover no es un portal de noticias que es el mismo para todos los españoles. Al final son noticias orientadas a tu... Entonces, si tú buscas mucho sobre SEO, te aparecen, pues, de repente te aparece una noticia que a lo mejor es un poco antigua o que no ha pillado bien la fecha o que la ha indexado más tarde, te aparece en Discover. Funciona de una manera, o al menos al principio funcionaba de una manera muy rara. Los enlaces acortados de Twitter, yo tengo una teoría que es que el algoritmo de Google... Bueno, esto lo estuvimos hablando hace ya unos años en SEO Plus. Google compra los hits de las redes sociales para detectar la viralidad, lo que está viral. Por ejemplo, cuando un famoso muere, a través de los enlaces, por ejemplo, en Instagram, en Facebook, en YouTube, todo van con parámetros, con tokens, que tienen un tiempo de vida, pero en Twitter, por ejemplo, sigue siendo un t.co, que tú lo publicas en Twitter, copias el t.co, borras el tweet y ese t.co sigue ahí. Entonces, de alguna manera, yo lo que creo que Google hace es que para sus resultados fresnes, los resultados inmediatos, no para los rankings de zapatillas o de keywords así establecidas, que el trawling y la información que tiene del público es muy importante, sino para resultados inmediatos, cosas de ahora, utiliza la información de las redes sociales. Lo que pasa es que a lo mejor no a largo plazo. Tú le mandas mucho tráfico referido de Twitter y notas que Google te trawlea mucho más y en el caso de Discover, directamente es que te metía en Discover. Una de cada cuatro, una de cada diez veces, depende de la salud de tu dominio y a veces los dominios se quemaban, pero lo que nosotros hacíamos para ganar dinero eran noticias que publicábamos al momento. Indexábamos, mandábamos tráfico y de vez en cuando, pues, te entraba una en Discover, yo que sé, el N Esteban se ha operado las tetas o yo que sé, o cualquier cosa de esas, lo que la gente busca. Claro, eso te va a preguntar. Al final todo un poco salseo, ¿no?, buscando el click y demás. Sí, lo podías hacer con cualquier temática porque con todo se entra, pero hay temáticas que son más mainstream. Entonces, ahí tenías que mover mucho tráfico y al final buscabas temáticas llamativas. También te digo que lo dejamos de hacer porque dejó de ser tan, de funcionar tan bien. Pero yo creo que hay gente que lo sigue haciendo. Nosotros metíamos varias noticias en Discover al día. Publicábamos y metíamos varias, ¿eh? Y se ganaba dinero, pero tampoco te creas, luego en el tráfico nos gastábamos dinero, ¿sabes? Teníamos días 100, 200, 300 euros al día y a lo mejor nos gastábamos, pues, yo qué sé, 10, 20, 25 euros en tráfico, ¿sabes? A través de Pop-Ats. Qué bueno. Me parece que van saliendo de estrategias conforme vamos hablando. Te quería preguntar ahora justamente por esa anécdota, porque el otro día entrevisté a David Ayala y salieron anécdotas súper interesantes de Black Cat. Quería preguntarte en tu caso qué es lo más heavy o lo que te ha impactado más a la hora de ver una estrategia Black Cat. O sea, ¿cuál es la estrategia Black Cat que tú hayas visto y digas esto es una locura? Bueno, las redirecciones infinitas que hacen los sitios, por ejemplo, de iniciarse sin Hotmail, que es un nicho muy rentable. Son webs que pueden dar 1000 euros al día y cosas así. ¿Qué dices? ¿Todo eso? Mueve muchísimo tráfico. ¿Qué pasa? Que como no resuelven la intención de búsqueda y están reventadas de enlaces, y generan un rebote brutal, pues las están penalizando constantemente. Entonces, lo que hacen los webmasters que siguen empecinados en trabajar estos nichos, porque se gana mucho dinero, yo lo entiendo, es que van haciendo redirecciones constantes. Entonces, una redirección tras otra, tras otra. Yo he visto dominios con 15, 20 redirecciones. Yo nunca me he metido en ese nicho porque sé que, o sea, si me fuese a meter en ese nicho casi me impondría a hacer CPA. ¿Sabes? Que también se puede ganar ese dinero y más. Pero eso es de lo más hardcore que me ha visto. Y ya si no salimos de lo que es Black Hat y nos metemos ya en, porque no es Black Hat realmente, en putadas online, en gente que se guarrea o que se hace competir, sea un negativo, que no es exactamente, que no es Black Hat. Una que me llamó la atención mucho el año pasado, creo que fue, fue como utilizaban el DMCA, las reclamaciones de DMCA para tumbarse unos nichos a otros, ¿vale? En temática de cerrajero. Pero bueno. Y era en plan de que buscaban que utilizas, o sea, si utilizabas en tu nicho de cerrajeros cualquier imagen que apareciese, por ejemplo, en el home, te la reclamaban como que era suyo, Google no verificaba nada de si esa imagen era suya realmente, del que estaba reclamando o si el dueño no era. Directamente, cuando ellos se lavan las manos porque no quieren problemas, les indexaban el dominio. Entonces ahí, eso me lo contaron, estuvimos hablando de ello, hice una clase y luego, pues, veías a la gente acojonada, perdida, porque es que era como un método de extorsión y lo que hacían era tener que comprarlo el DMCA, que activas un negocio, ¿sabes? Te piden el DMCA registre, creo, y por 200 dólares como que podían recuperar tal, reindexaban en Google, era como una extorsión, como lo de que te enviaban tráfico, que también lo estuvieron haciendo los rusos, creo que eran, te enviaban un montón de tráfico, eso lo hacían los periódicos, le enviaban un montón de tráfico spam, de esto que, de un segundo y entonces Google AdSense empezó a meter una protección hace no mucho tiempo, un par de años quizás, que si tenías mucho hit, mucho tráfico de baja calidad, típico tráfico de hit, o de cualquier fuente de estas, te quitaban AdSense en el dominio y te salía un aviso que te decía, hemos desactivado por protección, un mensaje, como que te han quitado, a mí no me ha salido nunca, pero me han pasado, muchos compañeros me lo han dicho y luego, todo seguido, te llega un email de unos putos rusos que te dicen que le envíes dinero por Bitcoin o que van a seguir enviando tráfico, madre, entonces claro, imagínate, se lo hacen en un periódico que depende de esa facturación, ya sea de cliqueo, de la network que use, todos al final usan AdSense, Premium, usan AdSense por detrás, incluso usan otra network, Tabula, da igual, entonces si desaparecen los anuncios, a lo mejor están perdiendo 5.000, 10.000 euros al día de ingresos que tienen por publicidad y bueno, creo que eso ya se solucionó, a menos Google lo ha ajustado mejor para que no pase tanto, Google Asset, pero eso era una puta... Joder, la verdad es que la anécdota ha superado mi expectativa, no me esperaba nada tan turbio. En cuanto a cosas que hayas hecho tú, yo espero que no hayas llegado a estos extremos, pero alguna estrategia Black Cat que hayas hecho sobre todo eso, de canal posicionamiento para un proyecto y del que te sientas orgulloso, que digas, mira, hice esta automatización o hice tal estrategia Black Cat y el proyecto fue genial. A ver, la que me siento más orgulloso porque forma parte de cómo me convertí en SEO, ya la he contado yo creo en alguna vez, que era que yo vendía un producto que había registrado una patente del nombre, la palabra pinganillo, y entonces la persona que tenía esa patente que la había registrado hace 40 años o algo así, porque esa palabra no se usaba o luego ya se empezó a usar en televisión y tal y era una palabra normal, pero él utilizaba esa patente como arma arrojadiza para prohibir a todo el mundo que mencionase esa palabra en internet. Era como si no te dejaban de decir, yo que sé, no puedes decir Coca-Cola, no lo puedes nombrar ni en un vídeo ni nada. Pues esta persona no quería que si tú vendías ese producto, aunque fuese de otra marca, no quería que lo mencionases. Entonces así fue como yo empecé a hacer Blackhaseo, que fue que monté una tienda online, vendía los pinganillos, pero no mencionaba en la web la palabra pinganillos porque este tío me amenazaba y tal, y la posicioné para la palabra pinganillo. ¿Y cómo fue eso? Pues lo utilizaba en el código fuente, mucho en el código fuente porque el tío al final lo que hacía era Control-F y buscaba la palabra. Porque yo llegué a hacer, por ejemplo, a poner un mensaje, no vendemos el producto a la marca de la patente española pinganillo, nuestro producto es un audífono espía o lo que sea. Yo ponía un mensaje de ese tipo y el tío te escribía y te decía, tienes que quitar la palabra porque él sabía como que, no, no, si es un alert de que no es tu producto. No, no, lo tienes que quitar. Vaya marketing quería el tío. Entonces para mí fue algo personal y ahí fue cuando empecé a hacer link building y tal, en plan más agresivo y me di cuenta que funcionaba. Y posicioné la web, posicioné para un término, si no sale el término en ningún lado. Lo utilizaba en la metadescripción, lo utilizaba en sitios que creo que él con el Control-F no lo veía. Claro, claro. Y cuando has dicho lo de hacer link building más agresivo, ¿a qué te refieres? Bueno, en esa época crear enlaces como loco, todo lo veo. Yo loco, yo conozco bien todo el sector de los enlaces porque yo lo he probado todo, los he comprado todos. He comprado desde Fiverr hasta las herramientas, las he tenido todas, las he probado todas. Ahora hay muchas herramientas porque tengo dinero y puedo comprar los enlaces, ¿sabes? Pero en esa parte pues me he quitado un poco esa parte de los enlaces. Ya voy a fondo perdido. Cuando monto un proyecto no me importa gastar mi dinero porque me lo puedo permitir. Voy a fondo perdido. Pero hace muchos años pues no, ¿sabes? Estaba más estaba más tieso y entonces, claro, me buscaba y yo como soy una persona muy creativa pues encontraba siempre el modo de conseguir buenos enlaces sin gastar dinero. ¿Y sabes? Habrá de herramientas para aquellos que estén iniciándose que puedan ser interesantes a la hora de crear enlaces o las que conoces están ya un poquillo, son ya antiguas de tu época cuando empezaste hecho eso. La gente le diría, mira, hay herramientas que siguen funcionando sobre todo para nichos pequeños y tal. Si indexan las URLs y hacen buen contenido pueden funcionar. Pero ya la gente le diría, invierte mejor en HR y pasas por ahí a nicheros y le sacas dominios buenos gratuitos, ¿sabes? Un buen nichero no siempre tira de reseñas, ¿sabes? Un nichero que ya le va muy bien tira de reseñas porque tiene dinero y no le hace falta invertir tiempo. Pero un nichero que se vuelve a buscar pilla enlaces gratuitos y al final están los que todos conocemos ya porque ya están rehusados pero siempre hay nuevos enlaces porque la gente es original también y acaba encontrando nuevos y tú te acabas montando un Excel y vas tirando de ahí. Hay mucha reticencia a veces a hacer esos enlaces manuales porque dicen que no funcionan, que eso es una pérdida de tiempo en tu caso si lo va a interesantar menos y no tenemos recursos para comprar post patrocinados, ¿no? Es que es mentira eso de que no funcionan. Son enlaces. O sea, son URLs públicas que Google crablea y tal. Otra cosa es que me digas que un enlace específico es una mierda. Pues claro, hombre, yo prefiero un enlace en el país que un enlace en un foro, ¿sabes? Pero que no funciona yo creo que no. Un buen enlace que derive tráfico, que indexe, que consiga meterle un algo que sea susceptible de rankear por una palabra relacionado con tu nicho, cualquier enlace de ese tipo, no todos van a funcionar, pero es lo mismo con las reseñas. También compras reseñas y a lo mejor algunas son sitios que... Me he dicho que compras más de una y más de dos y más de tres que no han funcionado. Que la he comprado y luego no ha movido nada. Y es que muy... El tema de las reseñas la gente te dice si le mando, si me gasto 300 euros en reseñas voy a lograr posicionar y yo digo como... Es que a lo mejor es muy probable que no. No siempre... No es una cosa que funciona así o sí. Lo que pasa es que sabemos que hay una relación directa entre el team building, o sea, la autoridad que mandas con enlaces y el posicionamiento, pero no es garantizado para nada. Te voy a poner en un aprieto porque claro, has dicho que no hay garantía de posicionar pero imagínate yo soy un cliente aunque sé que no llevas cliente y digo Chiso, quiero que posiciones mi proyecto de aquí a 30 días sin límite de inversión y te dejo que hagas lo que quieras y me da igual que me penalicen en una semana. ¿Tú qué harías? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Joder, pues lo tengo clarísimo. Me iría a todas las... No solo a Publix Suite que es mi preferida, me iría a todas y compraría todas las brutas enlaces de prensa del mundo pero no lo haría directamente en plan keyword exacta y tal, haría algo viral. Pues por ejemplo, algo que sea susceptible de mandar tráfico viral, ¿sabes? Si me dices que es un proyecto de cerrajeros, pues este cerrajero, cualquier, lo que hace por Hub, por Hub lo hace. No sé si has visto que de repente cogen, dicen, a ver, estrategia de marketing. Imagínate, tienen ahí una sección de marketing entera, in-house, dicen, a ver, ¿qué hacemos ahora? Necesitamos reseña gratuita. Bueno, pues vamos a decir que un ciego nos ha denunciado porque no puede ver el porno o lo que sea y cogen a un ciego y le pagan mil euros y dicen, mira, vente ahí, ponnos una denuncia que nosotros mandamos luego la nota de prensa a todos los medios y es una noticia tan viral que lo publican y le sale por mil euros. ¿Sabes? Algo que vale cientos de miles de dólares le sale por... Pues al final, pues yo qué sé, si tienes un negocio de cerrajero, pues buscas un titular viral, cerrajero no sé qué, no sé cuánto y luego te pones a comprar reseña a fondo perdido vas a conseguir tráfico, vas a conseguir autoridad. O sea, haría algo así. Es más, yo creo que yo si trabajas en una empresa para hacer ese tipo de cosas se me daría bien. Yo hice INEP pero iba a hacer publicidad porque soy una empresa, como te digo, soy muy creativa. Eso no es mi punto fuerte. Soy creativo y le doy mucha vuelta a la cabeza. Eso me ha ayudado en el SEO pero también me habría ayudado en el marketing, la publicidad, en cualquier cosa eso y haría una barbaridad de esas. ¿Tú sabes de lo que me estoy acordando ahora? De la publicación que hiciste hace tiempo cuando se la colabaste a los medios con una noticia del Rubius, creo que era del Rubius, ¿no? Sí, que todo el mundo... Eso de Justin Bieber, perdón, eso es. Sí. Empezaron a publicar una noticia falsa que pusiste en Twitter me parece que era ya que hace mucho tiempo de eso. Sí, salió en el mundo y todo. Salió en un blog del mundo, salió en varios medios de prensa y eso fue pan comido, ¿sabes? Pues puedes hacer lo mismo con otra cosa. Es que es muy fácil porque los medios a día de hoy no verifican la información casi. Yo he ayudado a medios ahora a publicar noticias con el tema de las estafas piramidales y tal. Es un tema que sigo bastante y me cuesta a veces porque les tengo que explicar y tal y a veces veo que ponen cosas y digo, no, esto no es así, es así, ten cuidado. Ahora mismo no es culpa de los periodistas porque los periodistas van a encontrarlo, ¿sabes? Tienen mucho curro y tienen poco tiempo. Entonces, tienes que sacar ahora lo que se premia es la velocidad con la que sale la información. De hecho, es que todo esto que dices de hacer titulares en notas de prensa, bueno, en post patrocinado y todo esto, es que creo que es una tendencia que cada vez se va a usar más porque antes, por ejemplo, en un nicho podía contratar un post patrocinado que era los mejores consejos para no sé qué, no sé cuánto, pero claro, ahora estoy viendo que hay un mayor interés en buscar el click, ¿no? En buscar ese sensacionalismo y que esa noticia pues también vaya captando tráfico, que la gente lo vaya compartiendo en Twitter y que al final no se quede como una noticia que hemos publicado en un periódico que se ha quedado ahí y que va pasando el tiempo y está en el olvido desde el primer minuto en que se publicó. Sí, es ya mezclar un poquito el marketing con el SEO. No es comprar la reseña como tal para decir tengo un enlace aquí, sino, bueno, voy a comprar un enlace y además a lo mejor conseguimos algo más si es una web que tiene tráfico y tal. Yo realmente para los nichos y tal no hago eso porque no tengo proyectos así tan grandes. Pero si yo, por ejemplo, que tengo mentoring ahora quisiese hacer, mira, tenemos que hacer algo para que pille tal, pues seguramente montaría algo así. Haría algo llamativo, buscaría la idea, ¿sabes? Es como buscar la gran idea para realmente y no siempre va a funcionar pero si funciona estaría muy bien. Claro. Para el nicho entonces sí que sería un pelín no agresivo sino un poco más ir al keyword exacta, ¿no? Porque de hecho al comienzo de la entrevista me decías que sí que tenía en mente siempre esa keyword pululando por la cabeza sobre la que quería posicionar una nota, un post patrocinado. Sí, por ejemplo, si, a ver, es que depende del medio. Si fuese comprar zapatillas, por ejemplo, la keyword que yo quiero posicionar no voy a hacer un artículo que sea que mencione es simplemente comprar zapatillas porque seguramente no lo vaya a lograr. Pero a lo mejor hay una keyword lontail asociada que es las mejores zapatillas deportivas o algo así y a lo mejor diría, pues mira, creo que este medio con un artículo que hable sobre esto podría rankear top 10 para ese término y si creo que puede lograrlo pues entonces sí. pero no va a atacar comprar zapatillas porque no va a entrar en top 10 menos que sea un gigante y un gigante vale pues mucha pasta en un enlace. Sí. Con respecto al tema de autoridad y ya con esto cerramos la pata de autoridad que la verdad he quedado bastante en la entrevista. Comentabas que con los dominios expirados tienes un poco de batallita, ¿no? Porque claro, hay algunos que has gastado mucho dinero en dominios expirados que luego no han resultado ser como tú esperabas y mencionabas que al final el perfil de indexación tiene un papel importantísimo a la hora de adquirir o usar un dominio expirado a no usarlo. Entonces yo te quería preguntar ¿actualmente usas dominios expirados con esto en mente? Es decir, que sea un dominio que no haya sido desindexado. Sí. Para mí es la parte fundamental. Lo comenté porque me he dado cuenta que cuando estaban expirados o llevaban ya dos años sin usarse y tal a mí las sensaciones que he tenido no lo puedo demostrar porque no es muy complejo hacer un experimento para verificar si es verdad o no. Pero esas han sido mis sensaciones y me lo ha compartido mucha más gente. Hombre, es que te voy a decir una cosa. Has conseguido algo que muy poca gente ha hecho y es que en el mundo del SEO haya mucha gente con la misma opinión que tú. O sea, chapo por eso porque eso no lo ha conseguido nadie me parece. Sí, porque se basa en la experiencia y al final cada uno tiene su experiencia pero es como yo que sé es como todo ¿no? Si es cierto probablemente todo el mundo lo vea. No siempre es así pero por eso yo siempre he dicho en mi opinión en base a mi experiencia pero como mucha más gente me lo confirma pues digo probablemente sea así. La época esta que hubo de desindexación del home que John Muller comentó todo este tipo que tuvimos programas de desindexación coincidió con esto de los dominios aspirados. Yo creo que Google empezó a meter una especie de barrido que cuando detecta que ese dominio ya no es el proyecto que originalmente era y pasa a otro dueño pues como que tiene en cuenta que el dominio ¿sabes? Y no es que sea que la empresa ha cambiado de nombre tiene en cuenta como que el dominio empieza de cero y entonces todos los enlaces que tengas aunque tú los veas en HRE o los veas en Ser Console realmente son fantasmas por así decirlo. Claro, te brillan los ojos pero es una falsa ilusión. Claro, es una ilusión. Entonces mi sensación es que tienes que conseguir agarrar el dominio cuando acaba de expirar y no cambiarlo demasiado para que se note que es un proyecto distinto y que sea temático y creo que ahí sí que funciona pero no tiene nada que ver con antes. Antes funcionaban mucho mejor los expirados es que era una barbaridad. Ahora tiene que muchas veces yo los registro que siguen indexados y aún así digo no está funcionando. O sea, algo ha fallado aquí porque aunque se quiera indexado este dominio no está tirando. Yo los expirados los utilizo para montar webs automáticas. O sea, de repente le meto 2000 URLs 5000, 10000 y veo que no todo funciona igual. La verdad que aquí hay un poco ir a la deriva esto de me gasto 1000 euros en un dominio expirado pero claro con el miedo de que no sirva para nada esa inversión. Yo no me he gastado nunca tanta pasta en un dominio expirado. Me he gastado 300, 400 euros, ¿sabes? Yo es que con los gastos soy muy comedido también. Ah, yo también yo soy... Mi filosofía es que montar nichos es una cosa al menos como yo los hago para AdSense que tienes que intentar reducir los gastos porque con AdSense puedes sacar un muy buen sueldo, ¿vale? Pero no cantidad... Entonces tienes que al principio ser comedido con los gastos. Ya cuando empiezas a ganar dinero te puedes gastar más, probar cosas, experimentar a fondo perdido, pero no, mi pago es un dominio... Si quiero montar una startup, sí, me lo planteo, pero para un nicho así de una temática normal no me gastaría, casi seguro. Vale, ¿y con enlaces te pasa lo mismo a la hora de comprar enlaces? No, con enlaces me insulto más. Lo que pasa es que con enlaces sí que empiezo a gastar más cuando ya veo que el proyecto da dinero. Claro. No hace falta que un proyecto le hayas metido 3.000 euros con Google AdSense, con el tipo de nichos que yo hago. No hace falta, bueno, he dicho 3.000, pero 1.000. No hace falta meterle 1.000 euros para saber si funciona o no. Prácticamente el primer año tú vas a ver si el dominio tira, vas a saber el RPM, vas a ver un poco si es un winner o no. Y si es un winner, pues ya conforme empiezas a dar dinero ya tú te empiezas a gastar, ¿sabes? Todo lo que entre, todo lo que genere, te lo gastas. Pero no aquí de primera ya decir, pues mira, voy a gastar tanto. Ya. Porque además es que no todos los proyectos que montamos, incluso tú mencionabas que claro, no todos los proyectos que montamos en internet funcionan. Y tú, por ejemplo, llevas muchísimo tiempo en internet y claro, no tenemos la verdad absoluta sobre qué nicho va a funcionar. Empezamos con ganas, pero luego la realidad puede ser diferente. Yo tengo muchos años y tengo un montón de alumnos que me han pasado a lo largo de estos años, imagínate, cientos o miles de sitios ya. Porque me contesto un montón de emails y de mensajes cada día y consigo un 30%, más o menos lo que yo consigo es un 30%, tú imagínate lo que empieza, ¿sabes? Tiene que, ya aunque esté bien asesorado y haya aprendido bastante, no es fácil, no te van a salir. Tres de cada diez me salen a mí. Realmente para un anuncio de televisión no sería una buena media, porque las pantas científicas todas son sobre diario, pero todas no pueden salir número uno. Algunas tienen que estar mintiendo. A nivel de media de enlaces, Chuiso, no sé si puede dar alguna cifra de, por ejemplo, una persona que empieza y ha montado un proyecto, ¿cuánto puede invertir en enlaces más o menos para que sea una cifra adecuada? Obviamente depende del nicho y de todo, pero para que no se bada mucho de las manos, quizás 100 euros al mes podría ser una buena cifra para empezar. Sí, podría ser una buena cifra. Es que al que empiece, yo lo recomendaría que al principio no gaste nada, que elija bien los nichos, que tienen que ser nichos muy sencillos, en los que no va a ganar mucho, ¿sabes? A lo mejor es un sitio que tiene una barrera de generar 300 euros al mes como muchos y va muy bien, pero oye, has llegado ahí ya, ¿sabes? Y era un nicho fácil, no te va a costar. Es que mi filosofía cuando empiezas es que le vas a tener que dedicar tiempo y que la clave es que no te pongas a gastar, ¿sabes? Primero ponte a aprender. Sé que la gente va a decir, no, es que si no se alarga mucho, pero es que que se alargue es parte del proceso para vivir de esto. Porque en Google hay un sandbox, hay un montón de cosas que tienes que aprender por el proceso. Como persona, tú mismo, siempre cuando empiezas en algo, quieres ir muy rápido y a las tres semanas seguramente descanses. Entonces, ya si empiezas con esa mentalidad, la gente que empieza con el dinero ya, dame, voy a comprarme este curso y esta herramienta y este no sé qué y al final, ¿qué ha pasado? Que después del primer mes ya no quiere y tiene ganas de seguir, está desmotivado y se ha dejado 600 euros o como haya caído en algún curso por ahí, 3.000 euros o 5.000 o lo que la hayan podido sacar, ¿sabes? Yo prefiero que inviertas tiempo que también es dinero y te lo tomes a largo plazo, ¿sabes? Al final, casi todas las personas que yo he conocido que viven de Asen han seguido más o menos ese camino. Se lo han tomado con tiempo y han ido poco a poco y lo han sacado. Y que además que él se lleva mucho de paciencia, ¿no? Una disciplina de ser paciente, de hacer un buen trabajo a nivel on page, de hacer tu link building de forma comedida o como consideres, pero al final, como tú dices, ese sandbox está ahí y Google a lo mejor en un update te baja pero en el siguiente te sube. Está un poco de ser paciente, estar con la silla e incluso, no sé si estás de acuerdo conmigo, Chuyso, pero es mejor publicar quizá, una vez tenemos ya cierta experiencia, empezar a publicar a mansalva para ver que algo funcione de forma más iba a abarcar muchos archivos. Te lo ejemplifico una anécdota de una persona que me contrató una mentoría el otro día. Vale. Me dijo, te voy a contratar varias mentorías a lo largo de este año porque tengo un plan, tal, he hecho una metodología, tal, no sé qué. Hicimos la mentoría, no voy a mencionar ni nicho ni nada, pero así, a bote pronto porque seguramente hasta lo vea esto. Entonces me dijo, mira, tengo este planning, inversión lean building, plazos de tiempo, primer mes, segundo mes, ganancias el primer mes, tal, así con 10, 12 nichos. Y yo empecé a hablar, qué bien organizado lo tiene todo, qué bien estructurado y tal, le dije, pero olvídate de estos plazos, de estas inversiones, olvídate de todo. Le digo, al final tú cuando empieces a hacer vas a ver lo que va a pasar. Y además, su ganancia, su predicción de ganancia era moderada, ¿vale? Él se iba a dedicar a tope con el proyecto, pero era como una cosa así y cualquiera que haya vivido de AdSense y tal sabe que las ganancias no son así, o sea, de repente son así y de repente tienes algo exponencial que subes mucho, ¿sabes? Y dices, chaval, te flipas, tal, pero de repente bajas un montón y luego vuelves a subir y ya te mantiene, o sea, es exponencial, las ganancias son así. Estás mucho tiempo muy jodido y de repente, es muy raro que haya gente que haya crecido así cada mes, tiene euros más, tal, y el suyo como era, el primer mes 300, luego el primer mes nada y a partir del tercer mes 300, luego 400, luego 500, le dije, esto no se va a cumplir, te lo aseguro, puede ser que se cumpla algún mes que hayas pillado esa cantidad, pero el crecimiento no es así, tienes que pensar a un año y ese año lo tienes que dedicar, ¿sabes? Igual, a fondo perdido, a tal. y ahora ya me he olvidado por qué te estaba diciendo esto. era el tema de o ir a muchas keywords de forma masiva o ir poquito a poco. Vale, te explico cómo lo hizo él que me pareció chapó y le dije, tío, esto lo has hecho muy bien. Él vio mi curso de rookie y bueno, había aprendido también todo contenido gratuito. Entonces dijo, bueno, voy a hacer un banco de pruebas y montó un sitio y en esa web empezó a atacar todo tipo de artículos de competencia muy baja, ¿sabes? Pero con intenciones totalmente distintas. Lo mismo metió artículos de Amazon afiliado, metió artículos con tu click, como te digo, informativos, descripciones, luego montó un poco de todo y luego cogió y con su análisis sincronizado con AdSense dijo, vamos a ver, me decía, he entendido lo que intentas transmitir en tu vídeo porque lo he visto perfectamente al yo revisar Analytics y al revisar AdSense. He visto que estas me han pillado he visto el RPM es una barbaridad, el ROI es 10 veces mayor y ahora que tengo esto en mente ya quiero empezar a montar nichos por tal, tal, tal y ahí él pilló la onda, ¿sabes? Pero lo vivió por el mismo, montó un sitio, le tiró un montón de artículos y vio pues lo que daba más RPM, lo que era más fácil y entonces, joder, lo hizo perfecto porque ya tenía un punto de partida que él mismo lo había vivido en sus carnes lo que funcionaba o lo que no. Sí, lo mejor es revisar nuestros propios proyectos y sobre todo darle una vuelta más o incluso intentar replicarlo que ya está funcionando. O sea, no tenemos que inventar la rueda así porque si o que no tenga inspiración, ¿no? Vamos a hacer un montón de cosas y en lo que no funcionemos, pues en lo que funcione pues realmente vamos a centrarnos en eso y a explotarlo y a explotarlo lo máximo posible. Correcto. En cuanto a Black Cat, Chuyzo, quería preguntarte sobre herramientas, aunque claro, sé que si te digo herramientas pues es que pueden ser de 40.000 cosas, pero si yo te digo herramientas que hayas usado esta semana, por ejemplo, a nivel Black Cat, ¿qué nombres se te vienen a la cabeza? Scriptbox, HR, Scriptbox, son todas herramientas que he ido usando toda la vida, la verdad. Bueno, está bien, así sabemos los nombrecitos a qué se refieren. Scriptbox, HR, Pluings, WordPress All Import, WordPress Automatic, llevo mucho tiempo sin usar Page Generator Pro, pero también me gusta mucho y a ver, estoy mirando aquí los marcadores a ver si me olvido alguna. Yo creo que ya, yo creo que ya. De las que he estado utilizando más. Hombre, una semanita está bien, Que también está con efectiva y todo eso. Sí, utilizo HR muchísimo, muchísimo y es una pena que no tenga sistema afiliado porque es que soy el, yo creo que soy el, en idioma español, vamos, el patrocinador. De los que más lo usas y los que más mencionas, ¿no? no paro de hablar de ellos, siempre hablo de ellos y es una pena. Una vez les escribí, creo, alguien me puso en contacto con ellos y tal, ni siquiera me respondieron, tío, son unos cabrones. Bueno, ahora que te ven en campamentos web te responden fijos. ¿Cuáles son esas funcionalidades que te gustan tanto de HRFs? Es decir, en tu jornada, ¿qué es lo que suele hacer más dentro de HRFs? Es que yo, todo lo que sea sacar enlaces y CSU. No sé por qué me esperaba la respuesta. Porque todo lo que sea un page, yo digamos que me baso ya en mi experiencia, es, no sé, como un mecánico no necesita estos aparatos, no sé cómo se llama, centralita o algo, que le enchufan a los coches para ver los horrores. Es un mecánico ya con tiene tantos años de experiencia trabajando con coches Fiat o con coches SEAT que cuando viene el coche sabe lo que le pasa. ¿Sabes? Pues a mí me pasa un poco lo mismo y a muchos, no porque yo sea especial, sino le pasa mucho a todos, ¿no? Ya, para lo que yo, no me hace falta las métricas o los valores o herramientas que han crecido mucho y que están yendo muy bien como es en RAS, que me han dicho que es en RAS ahora pues en muchas cosas está mucho mejor que HREP y es que la verdad es que hasta el momento como no he necesitado, HREP me da todo lo que más uso, me parece la herramienta perfecta para un blajatero o para un lichero, me parece que tiene más o menos todo y en la parte de ese on page lo que me puedo aportar no lo utilizo realmente porque me baso ya un poco en la experiencia y tal, pues es la que más utilizo, o sea, me encanta la verdad. Has mencionado también WordPress All Import, ¿con qué objetivo? Importar, importar información volcada en un Excel, en una hoja de Excel, en un CSV, que información que hayas scrapeado de bases de datos, de webs, de contenido que esté público para montar para montar webs automáticas. Vale, genial. Te veo también, justamente ese era el último tema con el que quería cerrar la entrevista y era el tema de las webs automáticas que de hecho subiste hace poco un vídeo de si iba a ser la moda de este año porque está todo el mundo hablando de las webs automáticas, tú en parte estás ayudando también a que esto se convierta en una moda porque vemos resultados realmente interesantes sobre todo con contenido, con traducción de contenidos y te quería preguntar ¿qué ventaja y desventaja le debes a estas páginas que tienen contenido traducido y al fin y al cabo pues eso, prácticamente automático? Pues desventajas probablemente tienen... Ninguna. No, así que hay, sí, hay menos porcentaje de éxito que si la web las haces a mano, ¿sabes? Contenidos es más complicado, pero son más agradecidas porque por ejemplo cuando llegan los updates como al final son webs que rankean por mucho pocos, no rankean por keyword grande, ¿sabes? Sino que rankean por keywords muy pequeñitas pero muchísimas, entonces al final muy buen tráfico. Pasan muy bien los updates, las actualizaciones de algoritmo normalmente se suelen centrar en las keywords más grandes, entonces estás un poco, yo lo digo, por debajo del umbral, lejos del radar, entonces ves sitios que han hecho a mano SEOs muy buenos con un link building impecable, con un on page buenísimo, llega el update, se lo folla y yo con mi web automática chustera con contenidos traducidos o spin tags, ahí estoy todavía, ¿sabes? Y la gente dice, ¿cómo puede ser posible? Pues te lo explico yo porque yo rankeo por términos en los que esa actualización de core o lo que sea no pasa porque no sería rentable a nivel de computación para Google pasar ese algoritmo en esas keywords tan pequeñitas, al final lo que pasa es decimos, dices, si yo cojo el 3% de las búsquedas en Google y ese 3% representan el 99% del volumen de búsquedas, ¿para qué voy a tener que yo trabajar en pasar el algoritmo sobre ese 97% de keywords restantes si solo representan un 1% de las búsquedas? Pues yo intento estar en ese 1% de esas búsquedas, he puesto las cifras muy salvajes pero no serían así, digamos que Google no pone tantos esfuerzos en aplicar bien el algoritmo en las keywords, entonces por eso la gente ve y dice no funcionan, no, es que los algoritmos son, yo me entiendo que requieren mucho esfuerzo por parte de Google, muchos cálculos, mucha computación y lo aplican sobre las keywords realmente importantes, transaccionales, temas relacionados con estafas, con salud, con tal, no tanto pues esas keywords que nosotros montamos las webs automáticas. Sí, pues a mí me parece una reflexión la más interesante. ¿Qué otra ventaja puede haber? Bueno, que es que revientan los servidores porque son web muy grandes, metes muchas imágenes y al final es un control. Cuando tienes que hacerlo a mano pues sabes más o menos cuánto estás cargando el sitio pero cuando pones un bot ahí a trabajar eso te puede liar un servidor de la hostia. Por eso yo a la gente les recomiendo que se van a hosting porque aguantan muy bien, ellos tienen sus propios sistemas de balanceo y en un van a hosting de 7 dólares metes unas cuantas webs automáticas y aguanta muy bien pero si tienes un servidor administrado por ti mismo o un VH o algo pues así pasa que luego se quema por ahí los edificios. Probablemente fueron gente de Tim Platino montando automáticas a lo largo de VH eso seguro que fue el vayaseo que calentó un servidor ahí metiendo automáticas y salió ardiendo todo. Sí, hay que tener cuidado con generar tantos millones de URLs como generan sus páginas. Y chico, para traducir el contenido de una web a otra es necesaria una doble traducción con DPL por ejemplo porque en tus vídeos veo que a veces coges por ejemplo un contenido en español lo pasa al inglés luego del inglés al turco por ejemplo luego lo pasa otra vez al español ¿está doble traducción necesaria? Yo creo o sea la pregunta sería ¿Google detecta si has traducido un contenido de un idioma a otro una sola traducción? Yo creo que no a lo mejor hay ciertos patrones o footprint que esto me lo comentaron en un vídeo y es cierto que por ejemplo cuando tú traduces un contenido en inglés al español siempre a veces deja como puntos un punto cuando termina la frase con un espacio antes y eso es un patrón que se puede detectar también has visto que cuando traduces algo con DPL te deja al final un te pone este contenido ha sido traducido con DPL y mucha gente bueno entonces ya lo tiene buscas eso entre comillas aparece pero es ese error de novatos o sea en realidad los contenidos traducidos se podrían detectar Google lo podría hacer perfectamente con sus algoritmos pero yo creo que no lo hacen ¿por qué? porque yo he hecho he probado todos los tipos de traducciones dobles triples traducciones desde hace muchos años y no he visto que utilizar un traductor u otro o hacer dobles o triples traducciones haya habido de diferencia con hacer traducciones simples o traducir con el de Bing o con Limbanex o con DPL con ninguno o sea no he notado diferencias yo creo que es una es que es una lotería es que montas la web si no sabes si te van a funcionar es como los nichos montas la mano no lo sabes es una lotería entonces al final tienes que hacer muchos porque yo creo que ni siquiera un trabajador de Google si yo le doy tres dominicóes automáticas mira tengo estas tres ideas ¿cuál va a funcionar? ni él lo sabría es un puto algoritmo tan complejo que es tú hazla y que Google valore y puede pasar cualquier cosa ¿sabes? no lo sabes otro punto otro punto negativo de las webs automáticas es en que en cualquier momento habrá una update y dejarán de funcionar eso probablemente pase igual que los enlaces de GSA ya no funcionan como funcionaban antes igual que los dominios expirados ya no funcionan como funcionaban antes no es normal que haya igual que con las webs de Amazon afiliados igual que con las webs de automáticas siempre todo tiene una fecha de caducidad como tú y como yo ¿sabes? entonces todo va a acabar desapareciendo y el tema es aprovecharlo hay gente que se queda con el consuelo de nada es que eso al final no acabará funcionando bueno pues tú puedes montar cualquier otro negocio y también acabará hundiéndose o sea nada es para siempre el tema es que mientras funcione si yo puedo hacer dinero lo voy a hacer y cuando deje de funcionar pues haré otra cosa y si soy muy bueno haciéndolo y gano mucho dinero pues lo enseñaré para que otra gente lo pueda hacer eres optimista con esta metodología estimar que hasta dentro de unos meses aunque sea unos meses de disfrute del contenido automático será posible ¿no? años 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 y años bueno entonces igual tú piensas que ahora por ejemplo se nos ha abierto un nuevo horizonte con el tema del contenido de GPT-3 OpenAI la app de OpenAI contenido generado por la inteligencia artificial eso nos abre un mundo de posibilidades yo ya estoy probando cosas me han escrito personas que están montando webs con contenido automático periódicos con noticias automáticas que scrapean tendencias movidas muy chulas o sea y ya la creatividad de la gente ahí va a hacer el resto a ver le quedan es como en 2013 yo cuando empecé con lo de los nichos la gente decía que los micronichos que eso ya no funcionaba en 2013 cuando empecé yo luego decían eso lo hacían en Forobeta pero ya eso no funciona y seguimos hablando a día de hoy ¿sabes? o sea hay mucho por ahí hay mucho en Nostradamus que no tienen ni puta idea de esto hay cosas en la vida que pasan muy rápido y hay otras que nos pensamos que va a ser mañana mismo como coches voladores y a lo mejor no lo llegamos a ver nunca ¿sabes? eso no lo sabemos vaya hay que ser optimista también con esto y eso que vamos a tener bastante hay que aprovechar mientras dure no sabemos cuándo acabará pero hombre esperemos que año y año esto como quien dice solo acaba de empezar y las estrategias creativas se están viendo ahora más que nunca así que que no lo corten que podamos ver que inventa la gente sí claro y que te ves cosas ¿tú no has visto la web de la Embajada de Israel? no no la he visto ¿qué ha pasado ahí? hay una web que hace Amazon Afiliados en una web automática siguiendo las clases de Mark Ruel que fue el que hizo las clases que era creo que Embajada Israel punto no sé qué punto E o algo así es un dominio aspirado súper cutre no tiene ni SSL y tiene un orgánico pero es un auténtico bombardero y es la web más culte que te puedes imaginar con un dominio de Embajada y es una web automática ya me acuerdo que lo vi en Twitter me acaba de venir ahora mismo el recuerdo que lo vi publicado en Twitter que se hizo viral nosotros tenemos mucho la broma esa de como Embajada Israel no cuando yo hice un tuit para que la gente me pasase el dominio para yo analizar y creo que por ahí alguno lo ha compartido dijo analízala de Embajada Israel ya ha mucho tiempo hablando y ya probablemente la haya visto de ahí que bueno Chiso oye pues un placer que te hayas pasado por campamento web yo dejo ya que tanto tú como los oyentes se pongan a crear webs automáticas que como decimos hay que ir a mansalva con esto así que muchas gracias por pasarte de nuevo por aquí gracias a ti Emilio por haber pasado un buen rato y nada un saludo a todos genial muchas gracias Chiso adiós chao chico